Buenos días a todos y a todas. Saludos, doctora Moreno. Saludos, doctor Novoa. Saludos, doctora Moreno. Salista en Derecho Laboral, conocido catedrático y asesor de empresas. Saludos, doctora Moreno. 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 Yo me voy a permitir únicamente acotar algunos temas, algunas ideas para poder introducir y que los expositores puedan compartir con ustedes su visión. Un dato obligado es cómo amanecimos en relación a la pandemia en la región. Según el informe del SICA, al 6 de abril, actualizados a los 8 de la noche, tenemos un total de 4.865 casos confirmados. Tenemos activos 4.596. Tenemos, desgraciadamente, ya 174 muertos y hay 95 recuperados. Esa es la situación de la pandemia en la región. Pero el contraste y el análisis que hoy nos aboca en esta sesión de trabajo también nos permite, hay unas declaraciones, hay un estudio recientemente presentado por la CEPAL, donde dieron algunos mensajes principales. Uno, desgraciadamente, la crisis llega a un momento de lento dinamismo económico a nivel mundial. Pero, afortunadamente, también estamos viendo como buenas prácticas algunas respuestas internacionales, algunas, Carmen creo que nos va a poder platicar de eso, en relación de políticas monetarias, fiscales y fondos de garantía y una serie de iniciativas que se están desarrollando. Pero, desgraciadamente, los efectos económicos para América Latina son nada alentadores. Es muy sombrío el panorama que tenemos. Entonces, con esto, hay una, en el estudio de Alicia Bárcena, presentado por Alicia Bárcena, nos habla de seis canales de transmisión que impactarán la economía en la región. Uno es la disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales, o sea, nuestros socios comerciales en el caso de Nicaragua, Estados Unidos, Centroamérica. La caída de los precios de los productos primarios, igualmente un tema que nos afecta directamente por nuestra característica productiva. Interrupción de la cadena de valor mundial, el transporte, la logística, eso es un tema severo. Menor demanda en los servicios turísticos, hace poco vimos los planteamientos que hacían nuestra Cámara de Turismo en relación al problema que está enfrentando el turismo en Nicaragua, en la región y en el mundo. Reducción de la remesa, un tema que para nosotros fue vital en los años anteriores. Y la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, o sea, va a haber pocos recursos disponibles. Entonces, ese es realmente el escenario que tenemos, el escenario desde la perspectiva de la salud, el escenario desde las perspectivas económicas. Y creo que son temas que Carmen nos va a poder, la doctora Moreno nos va a poder. Ahora, tenemos que decir que afortunadamente los actores, ni el caso de la OIT, realmente no se ha quedado cruzada de brazos. Y en ese orden tenemos que reconocer que efectivamente la OIT ha actuado en forma activa y beligerante. Tenemos un documento del 18 de marzo, donde habla de las repercusiones y las respuestas que ellos consideran que se deben de dar. Yo no profundizaría de eso, pero efectivamente hay un estudio y ese sentido. Otro, un documento del 23 de marzo, donde nos vuelven a recordar la importancia de las normas internacionales del trabajo y cómo estas pueden coadyuvar. O sea, que si bien es cierto, no fueron diseñadas para atender una pandemia, sí tienen contenidos y desarrollos, principios, normas que nos pueden servir. Y por último, yo quisiera también, en línea de lo que están haciendo los empresarios en el mundo, me interesa comentar el llamado que hiciera la OIE, donde piden la movilización de recursos para el Fondo de Naciones Unidas sobre el COVID, destinadas a salvar vidas y empleo. Esto fue recientemente el 5 de abril. Entonces, Carmen, este es el escenario que tenemos. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué podemos hacer en Nicaragua? ¿Qué podemos hacer? Y eso, Manuel nos ayudará, pero en el caso concreto nos interesa saber qué está haciendo la OIT. Ahora sí me permito presentar a la doctora Moreno. La doctora Moreno es la directora para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana. Afortunadamente es de las que más entiende el tema porque es doctora en medicina y cirugía y además tiene una práctica en medicina familiar y comunitaria. Así es que creo yo que es de las personas más indicadas. Y está vinculada con la OIT desde 1996, una larga carrera en este organismo. Y el cargo de directora para la región lo ocupa desde el 2015. Entonces, Carmen, te agradecemos tu disponibilidad, tu tiempo. Tal vez lo obligado sería preguntarnos, ¿qué es la OIT? ¿Cuál es su mandato general? ¿El mandato específico de la pandemia? ¿Y qué están haciendo? Muchas gracias por habernos acompañado. Te quedas en la palabra. Muchísimas gracias, Freddy. Muy buenos días. Primero, bueno, felicitar por esta iniciativa de llevar adelante estas sesiones de intercambio de trabajo y de construcción conjunta de salidas ante esta crisis. Y, bueno, como decías, para enfocar a la audiencia, activamente la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es un organismo que ya cumplió sus 100 años, que convoca a los gobiernos, a las organizaciones de trabajadores y empleadores con el propósito de generar políticas y programas y establecer normas internacionales del trabajo relacionadas con el mundo del trabajo. Con el propósito de promover un trabajo decente, que es un trabajo seguro, un trabajo elegido libremente, un trabajo justamente remunerado, sin discriminación, en igualdad y con diálogo social. Entonces, en el contexto actual que estamos viviendo de esta severa crisis, que es una crisis sanitaria en primera instancia, porque más de un millón cuatrocientas mil personas han sido afectadas, hay más de 75.000 fallecidos y se espera que podamos controlar la pandemia una vez que entre el 40 y el 70% de la población haya sido infectada, lo que podría generar un cierto nivel de inmunidad y de poder controlar la pandemia. Pero esta crisis sanitaria, sin duda, como has comentado Freddy, está generando una crisis económica y una crisis social sin precedentes. En el año 2008, todos sabemos y recordamos la famosa crisis económica del mundo, son dos crisis muy diferentes, En aquel momento estaba más basada en la demanda, ahora está basada en la oferta y la demanda y afecta fundamentalmente a las empresas, a los trabajadores y sobre todo a los trabajadores más vulnerables. Pensamos que nuestra región realmente ya venía un poquito debilitada económicamente, este año el crecimiento se esperaba menor y con esta afectación evidentemente la contracción puede ser mucho más profunda. De hecho, en un informe reciente de la CEPAL se estima que habrá una contracción del PIB del PIB del 1,8%. Esto puede representar que el desempleo llegue a subir 10 puntos y que la pobreza se vaya a incrementar. En nuestra región, de América Latina y Caribe, de los 620 millones de habitantes, el número de pobres subiría de 185 millones a 220 millones. Y de pobreza extrema podría subir de 67 a 90 millones. Esto quiere decir que todos los esfuerzos que se han hecho, que se han hecho muchos a lo largo de las últimas décadas para bajar la pobreza, lamentablemente se verían en peligro. De otra parte, centrándonos más en esa crisis sanitaria, lo importante indudablemente es acometer la crisis, es salvar vidas. Y aunque se han desplegado toda una robusta batería de acciones, sigue siendo necesario en algunos contextos intensificar esas acciones sanitarias. Sabemos que los países que más tarde pusieron en marcha medidas están siendo más afectadas o podrían ser más afectadas y por tanto es importante pensar que el COVID-19 mata. Y que hay que intentar buscar todos los mecanismos, ser atentos a lo que dicen las autoridades sanitarias, lo que dice la Organización Mundial de la Salud para poder reducir el contagio y las fatalidades. Por el lado económico, efectivamente la OIT con sus actores tripartitos, en este caso tanto a través de la Organización Internacional de Empleadores como de la Organización de la Confederación Sindical Internacional, justo hoy, a una hora temprana, hubo un webinar también porque presentaron un documento dirigido a estas medidas económicas. Esas medidas que propone la OIT y que ha venido trabajando apuntan fundamentalmente a cuatro ejes, por así decirlo. Primero, estimular la economía y el empleo. Bueno, esto no va en orden, es una cuestión, no es primero una cosa, es una cuestión transversal. Estimular la economía y el empleo, apoyar a las empresas, a los empleos y los ingresos, proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y confiar en el diálogo social, en el diálogo entre trabajadores, empleadores y gobierno para encontrar soluciones. Realmente, las medidas que se puedan tomar serán quizá más efectivas si son medidas que los tres actores, sobre todo trabajadores y empleadores, la empresa y los trabajadores que son los más afectados, tienen la oportunidad de hablar, de dialogar y de buscar en conjunto soluciones. Quizá es más fácil entre una empresa y sus trabajadores llegar a acuerdos de reducción de jornada, de reducción de salarios, alguna iniciativa innovadora que les permita de una manera dialogada buscar soluciones que sean lo menos dolorosas para ambos que simplemente optar por cierro la empresa y despido. Se necesitan, sobre todo en algunos contextos de medidas realmente innovadoras y progresistas para poder evitar el desplome de la demanda, para poder salvar esas empresas. Necesitamos una política fiscal y monetaria activa. Es fundamental proteger la liquidez de las empresas y para ello quizá facilitar el acceso inmediato a financiamiento blando o reducir ciertos gastos como se está haciendo en algunos casos ya de impuestos, de créditos, de alquileres, de electricidad y también se han diseñado en varios países subsidios a sectores directamente afectados. En ese sentido sabemos que en nuestra región centroamericana el turismo, los servicios y el comercio y la manufactura son los sectores que más se van a ver afectados. Entonces poder buscar algún tipo de alternativas para poder sostener la caída en estos sectores es importante. Porque como dice el refrán, cuanto más grande es la caída, más difícil es levantarse. Entonces apostemos por poder de alguna manera poner un colchón a ese desplome. Por otro lado es importante la protección, muy importante la protección de los trabajadores frente a la pandemia y en aquellos trabajadores que continúan trabajando el poder fortalecer los planes de seguridad y salud en el lugar de trabajo extremando la precaución con equipos de protección de higiene, cumplir por supuesto las recomendaciones de distanciamiento social y sobre todo hay una cosa importante, es prevenir la discriminación. Parece que estar contagiado no es estar apestado, es algo que nos puede pasar a cualquiera y que hay que evitar cualquier actitud discriminatoria. Y por supuesto hay que reforzar los accesos a los servicios de salud y garantizar subsidios por enfermedad. Si hablamos, bueno, hemos hablado de las empresas, de la protección de trabajadores y de las otras recomendaciones que daba la OIT era la preservación de empleos e ingresos. Esto exige reforzar de alguna manera las redes de protección social y en el caso del empleo asalariado la prioridad sería evitar la ruptura del vínculo laboral. Se pueden evaluar, como decía antes, opciones de reducción de jornada, de subvenciones salariales, excepción o posposición de contribuciones sociales, la suspensión temporal del contrato, entre otras. Y desde luego cuando el despido sea inevitable porque no hay manera de poder sostener esa presión, pues las prestaciones por desempleo juegan o jugarían un papel fundamental. Hay mucha reticencia al tema de las prestaciones del subsidio por desempleo en algunos contextos y sin embargo en Europa se ha visto que está dando de alguna manera resultados positivos, con lo cual esperemos como de toda crisis intentar sacarlo mejor y que esto pueda ser un elemento a futuro. Y una cosa que sí preocupa mucho es los trabajadores informales y otros grupos vulnerables, como mencionaba. Tenemos una región donde hay más del 60% es trabajo informal. Estas personas claramente se quedan sin el más mínimo recurso y por tanto pedazo de pan que llevarse a la boca y ahí es fundamental cómo reforzar las prestaciones y programas sociales. Muy difíciles, por cierto, porque esta gente no está registrada en ningún tipo de listado que permita poder acceder a ellos. Pero esta crisis sanitaria, esta crisis económica y esta crisis social puede recrudecer de una manera peligrosa las protestas que hemos visto a lo largo del continente en los últimos años. Y yo me quedaría ahí. Bueno, la OIT, como decías, Freddy, ha hecho muchas, muchas, está haciendo distintas publicaciones, distintos documentos relacionando la utilización de las normas como un elemento también de negociación y de diálogo. Ha hecho varias recomendaciones para las empresas. Todo esto se puede ver en la web de la OIT y tengo entendido también que en un próximo webinar un colega de mi equipo especialista en empleo y mercados laborales estará trabajando, estará hablando con ustedes más específicamente sobre medidas en relación a la preservación del empleo, la ayuda a las empresas y la protección de los trabajadores. Yo me quedaría ahí. Muchísimas gracias. Efectivamente, Carmen, esta pandemia, el mundo, la humanidad, los seres humanos, no estábamos listos para enfrentarla. Hemos venido superando crisis, la del 2008, Nicaragua la superó de alguna forma. Esto es totalmente distinto. Lo interesante es que las buenas prácticas, las acciones efectivas de los gobiernos, estimulados por los dos valores principales de salvar la vida y preservar el empleo y, por ende, sostenibilidad en la empresa, difiere, dista mucho de un país a otro por las diferentes realidades. Tú mencionabas concretamente el caso de las características de Latinoamérica, donde tenemos una economía informal en porcentajes altísimos, de hasta el 70%. En el caso, tú que atiendes la región, tú que atiendes Centroamérica, Panamá, y vemos que Panamá está siendo particularmente Haití y República Dominicana golpeado, ¿tienes algunas recomendaciones de estas latitudes más cercanas? Porque no tenemos los recursos, no tenemos la infraestructura de salud, no tenemos los fondos y la disponibilidad financiera para sacar miles de millones, billones de dólares para poder garantizar que en un momento, en una fase determinada de la pandemia, como es el confinamiento o el aislamiento que resulta efectivo para efectos de aplanar la curva, podríamos verlas más cercanas. Algunas experiencias prácticas que está haciendo en los países que estás trabajando, nosotros le hemos dado seguimiento desde las cúpulas empresariales a lo que están haciendo y, básicamente, lo que hemos visto es que los gobiernos han entrado ya en una declaratoria de leyes de emergencia o de estado de sección donde se le faculta y tienen amplios poderes, tanto de seguridad, salud y económicos para enfrentar. Nosotros todavía no estamos en esa etapa, pero se te ocurre y se te vienen a la mente algunas prácticas en relación particularmente con el sector informal. Y aquí hay sectores que tú mencionabas que van a ser muy golpeados, el turismo, servicio y el comercio, donde efectivamente hay un énfasis particular de informalidad, pues, José, si tendrías algunos comentarios, alguna idea, algunas pistas de cómo realmente Nicaragua, Centroamérica, lo puede enfrentar con buen suceso. Porque vamos a seguir estudiando, vamos a seguir analizando las mejores prácticas, pero definitivamente, y como lo veremos cuando conversemos con el doctor Noa, tenemos también que aterrizar en nuestra propia realidad económica y social y en nuestra propia realidad jurídica en cuanto a las herramientas que tenemos para trabajar en este esquema, que yo creo que lo has planteado de diferente forma, lo que sería la flexibilidad laboral para garantizar que efectivamente aquí perdamos menos empleo y garanticemos la sostenibilidad de las empresas. O sea, tal vez algunos detalles, algunas ideas generales sobre ese tema. Sí, bueno, varios países han puesto distintas medidas en práctica con la idea primero de ver cómo están las arcas del Estado. y uno, por ejemplo, si empieza a ver dónde están los distintos presupuestos, los distintos programas sociales, los distintos programas de asistencia, han conseguido encontrar recursos que sumado al margen fiscal que pudieran tener, han puesto en, digamos, una serie de recursos para acometer la pandemia. Enfocados en algunos, principalmente ahora mismo está enfocado en el tema de la salud, de cómo fortalecer el sistema sanitario que hemos constatado que es muy débil. Esto, si tenemos en cuenta que la salud es un derecho humano y que debe preservarse la vida por encima de todo, pues hemos aprendido que el sistema de salud deben ser fortalecidos para poder enfrentarse a estas situaciones. Y por otro lado, aparte de la salud, están dirigidos, en esta primera etapa, podemos hablar, digamos, en una crisis de dos tiempos. Ahora mismo, en esta crisis, crisis, son medidas de alivio, por así decirlo, lo que se están poniendo en marcha. Y cuando tengamos más o menos, o sea, esa curva de contagios, consigamos que se vaya aplanando, va a florecer la curva de lo económico, y ahí sí tendremos que, en ese momento post-crisis, ser mucho más decididos en cómo acometer ahora mismo, en ese momento, la economía. Por ejemplo, tanto en Costa Rica, en Guatemala, en Nicaragua, han puesto para la, en el caso de la informalidad y de la población más vulnerable, han puesto en marcha programas de transferencias, de, bueno, en algunos casos son 300 dólares, otros casos son 150, y utilizando los servicios que tienen de focalización de pobreza, poder llegar a estos informales. Luego, en Costa Rica, tienen un sistema, un chinerrube, se llama, que tiene, tiene georreferenciado, donde están las familias que tienen menos recursos, o que tienen, o que tienen, están desempleados, etcétera, y pueden, normalmente, estas familias son las que están en informalidad, y pueden llegar, y pueden llegar a ellos, ¿no? Este es un, este es uno de los, de los, de las acciones que han tomado en este caso, en el caso de El Salvador, pues, ha sido más complicado, porque no tienen un sistema tan depurado, por ejemplo, y entonces ha sido, pues, motivo de conflicto, y después, bueno, en el caso, o sea, muchas de estas medidas que han, que han tomado, obviamente, ha sido la Asamblea quien ha podido, quien ha ayudado a que se tomen medidas y paquetes de estímulo económico, que el gobierno por sí solo no podría. Entonces, el trabajo con los, con quien representa a los ciudadanos y a los diferentes partidos, es importante para poder buscar también soluciones y esos paquetes de estímulo económico que se necesitan. Y, pues, esos paquetes también pasan por hablar con las instituciones financieras internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que en varios casos ya están poniendo a disposición préstamos interesantes, ¿no? Pero, te digo, también es importante buscar los recursos en casa, ¿no? Y un poco para aliviar a las empresas de momento, hasta que se pueda poner, ponerlos, el aparato a producir, en buscar los mecanismos de aliviar gastos. Es decir, si tengo, si me difieren los gastos en el tiempo, por ejemplo, pues, tres meses de no pagar servicios. Por ejemplo, eso lo ha hecho El Salvador a todos, en toda la población, ¿no? Han diferido el pago de servicios públicos, tres meses. El pago de los préstamos que puedan tener las empresas, diferirlos también. Y a partir de diferir los tres meses, pues, bajar el interés y ampliar el plazo de amortización. Para que el problema es que, es que si se incrementa la mortalidad, la mortandad de las empresas, va a ser más difícil después poder generar empleo, que es lo que vamos a necesitar. Porque el empleo es lo que ayuda a la gente a salir de la pobreza y a poder comer, y a poder llevar una vida digna, ¿no? No sé si he contestado alguna cosa más. Hay aquí alguien que había preguntado, no me acuerdo, ¿qué es esto de la prestación de, ah, de las prestaciones de desempleo? No sé si lo contesto, lo contestas, Freddy, como quieras. Adelante, Carmen. Bueno, las prestaciones de desempleo es también como un seguro, por así decirlo, una cotización dentro del salario y dentro de lo que aporta el empleador y de lo que aporta el trabajador para cuando el trabajador se queda desempleado pueda tener unos recursos durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, ahora mismo en España va desde, digo España porque es el que mejor me conozco, va desde seis meses a 18 meses y tiene un seguro que es por encima del salario mínimo durante ese periodo. Entonces, es otra, podría decir, es otra carga, pero a la larga hay cargas que dejan de serlo porque pueden ser muy positivas y pueden paliar los efectos negativos de una crisis como esta. Tengo que advertir de que estamos abusando del tiempo y el requerimiento que le habíamos hecho a Carmen y va a ser un tema introductorio. Pero entenderás, Carmen, que este tema del mundo y de cómo está enfrentando la pandemia y por supuesto la experiencia que ustedes como Organización Internacional del Trabajo vinculado con Naciones Unidas que al igual que el OMS resultan para nuestra gente interesante. Yo con esto solamente quisiera un último relacionado con algo que decía. Y hablabas, y lo digo porque tiene repercusiones y impactos interesantes en nuestras regiones. Hablabas de confiar en el diálogo social, en la efectividad del diálogo social. Se ha planteado por OITEC que un diálogo social constructivo y continuo entre los gobiernos y los interlocutores sociales es primordial. Es un instrumento indispensable para gestionar la crisis en forma armonizada y eficaz. ¿Cómo está funcionando el diálogo social en Centroamérica y en la región? ¿Cuáles son tus comentarios? Porque creo que también ese es un tema pareciera, y nosotros hablamos de un diálogo social entendido entre el diálogo entre partidos, gobiernos, trabajadores, pero en el caso de Nicaragua nosotros estamos hablando de un diálogo más amplio de toda la sociedad en función de la pandemia. ¿Nos podrías comentar cómo está evolucionando este diálogo en Centroamérica? Bueno, yo diría que todavía es muy débil si tanto trabajadores, empleadores, gobierno y otros sectores sociales son conscientes que para buscar alternativas y medidas que aunque sean en algún caso dolorosas al ser compartidas al ser pensadas en conjunto pueden generar menos conflictividad social eso es necesario pero sigue siendo todavía no es algo institucionalizado por ejemplo aquí en Costa Rica donde está la sede de la OIT para esta región hay sectores académicos que están llamando a un gran acuerdo nacional en el marco de un diálogo nacional después, bueno, pues desde la OIT estamos apoyando para que el Consejo Superior del Trabajo que es el espacio tripartito por excelencia podamos también contribuir a que haya mayor intercambio de posibles medidas de posibles alternativas y hay países donde trabajadores, empleadores tienen, consensúan medidas pero con el gobierno no hay esa interactuación lo cual no es bueno por lo que digo antes esto afecta a dos actores fundamentalmente que es la empresa y el trabajador y no contar con ellos y con sus visiones y con sus estrategias pues me parece un error porque como decía ante una crisis primero ante una crisis todo el mundo tiene que ceder y ante una crisis yo creo que hay una mayor predisposición a ceder entonces un trabajador está dispuesto a que a que tenga se le cambien las condiciones siempre y cuando no se quede sin trabajo y tenga la oportunidad de poder de poder bueno pues después reponerse entonces en ese sentido el diálogo es fundamental y hay otros países donde no hay nada donde el gobierno bueno pues tiene tiene una situación de emergencia que es en lo que está absolutamente enfocado que es en la emergencia sanitaria y desde la OIT lo que estamos promoviendo tanto con con los ministerios de trabajo ministerios de economía las cúpulas empresariales y los y los sindicatos es poder contribuir a ser un poco el facilitador el el de ese diálogo ¿no? el el que el que a través a través nuestra bueno pues que podamos conectarles y podamos pensar juntos como como depende de cada país ¿no? hay recetas cada país tiene tiene que pensar sus propias recetas para 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 salir adelante y para poder reactivar y estimular la economía nuevamente ¿no? hay que hay opciones por ejemplo en no sé en en Costa Rica han han hecho programas de reconversión muy también muy interesantes es otra cosa que se puede pensar bueno ahora mismo este este rubro está está congelado pero pero hay otras otros rubros de la economía que podrían ser de interés ¿no? han visto todos vemos las noticias como empresas automotrices ahora hacen mascarillas y hacen estas las pantallas plásticas para los sanitarios en fin es ver también efectivamente cómo podemos contribuir a bueno a que el aparato productivo no se nos caiga sino buscar otras alternativas temporales quizá de producción ¿no? Carmen yo sé que nos hemos excedido un poco con tu tiempo queremos agradecerte queremos reiterarte nuestro interés de mantenernos en permanente comunicación a través de los mecanismos formales institucionales que tenemos desde el sector privado para efectivamente ir acompañando estos procesos y nosotros por supuesto desde el sector privado ya estamos articulados y estamos trabajando unidos en este caso todas las organizaciones del sector privado ya tienen un acuerdo nacional una visión nacional de enfrentar junto a la pandemia y estamos haciendo nuestro propio diálogo interno para poder realmente coadyuvar a la pandemia te deseamos un buen día y gracias por habernos acompañado muchísimas gracias Freddy muchísimas gracias mis saludos a José Adán y a todos los panelistas y y a la audiencia un placer y como saben de esta saldremos juntos muchas gracias daremos paso a la siguiente parte de la agenda que no hemos autoimpuesto y que afortunadamente veo que vamos avanzando bien y tiene que ver después de pasar un poco al escenario internacional al escenario de los organismos internacionales rectores del mundo del trabajo como es la OIT que tiene un peso relevante en las decisiones y las acciones que los gobiernos debemos de emprender ya lo vimos desde la perspectiva de recomendaciones específicas donde plantean la protección de los trabajadores en el lugar del trabajo ellos tienen tres ejes uno de ellos el fomento de la actividad económica y la demanda de mano de obra y finalmente el apoyo al empleo y el mantenimiento de ingresos esos son como tres grandes ejes en los cuales se agrupan una serie de acciones ahora nos interesa conversar con Manuel Novoa conocido de muchos de nosotros colega amigo con mucha experiencia en el mundo laboral ha desarrollado una carrera exitosa como profesional como catedrático y como asesor en esta circunstancia Manuel la idea nosotros entendemos que están esas normas internacionales están las buenas prácticas pero también nosotros tenemos que aterrizar llevar este al ámbito nacional en ese sentido vemos que tenemos un ordenamiento jurídico tenemos mandatos programáticos constitucionales relacionados con lo que establece la obligación en relación a la vida y la preservación de la vida y la salud de los nicaragüenses y de los trabajadores tenemos un código de trabajo que no tiene normas derechos y obligaciones y procedimientos relacionados con el quehacer laboral no necesariamente un código de trabajo diseñado para enfrentar pandemias pero en forma dispersa podemos encontrar diferentes referencias que nos pueden ayudar a entender por dónde irnos y tenemos un marco también muy particular como es la ley de higiene y seguridad que también nos da algunas prácticas de eso en una de las recomendaciones puntuales de la OIT habla de fomento de acuerdos laborales flexibles y adecuados y pone como por ejemplo el trabajo a distancia entonces esto el auditorio que tenemos que son empresarios pequeños medianos el auditorio general está interesado en ver cómo realmente afronta cómo puede proteger la salud de sus trabajadores cómo puede garantizar el empleo de sus trabajadores preservar el empleo y cómo se sostiene la empresa que es lo que va a terminar haciendo eso entonces esta realidad que nos desborda a todos en el mundo nos está planteando algunas eventualidades que se nos van a presentar en el día a día ya es claro que Nicaragua está en una etapa distinta todavía por hay algún debate sobre eso pero no es el objetivo solo los expertos médicos estarán debatiendo y profundizando sobre eso en otra ocasión pero lo que creíamos es que desde la perspectiva de las cosas que se advierten que se avizoran que pueden pasar en el mundo del día a día en el cotidiano en el funcionamiento desde que se abre y se abre una empresa y que tiene que hacer una serie de servicios actividades hasta pensar cuáles son las alternativas que tenemos frente a esos escenarios que ya se nos vienen encima ya están pasando ya se han implementado entonces queríamos que nos conversara cuál identifica todo fácticamente esas eventualidades que vamos allá a seguir observando y que tenemos que trabajar para que nos diera recomendaciones específicas y lo vamos a buscar cómo hacerlo más dinámico y buscando cómo trasladar las preocupaciones también de las personas que nos acompañan buen día Manuel gracias por acompañarnos bien buenos días buenos días buenos días buenos días doctora Carmen buenos días a la audiencia los otros panelistas que están por acá así que con mucho gusto claro estamos aquí gracias por la invitación a los organizadores de este evento esa es la idea hay mucha incertidumbre preocupación qué puedo hacer qué es lo que dice la ley en nuestro país como bien se manifestaba anteriormente nuestro país tiene una realidad muy específica muy concreta y que en base a eso pues tenemos que enfocarnos y tomar aquellas medidas o disposiciones que vayan a coadyuvar a ir enfrentando esta crisis que todos estamos seguros vamos a salir de ella para realmente volver a relanzar la situación de estabilidad económica de este país debido a esta crisis sanitaria sumada a una crisis económica que venimos arrastrando de hace unos años atrás bien yo quería la presentación de la doctora Carmen muy amplia en respecto a la experiencia que están haciendo los países de la región yo sin embargo quiero referirme un poco bien puntual muy breve a las recomendaciones de la OIT en el informe del 18 de marzo respecto por ejemplo a la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo como bien lo decía vos Frida nosotros tenemos una ley general de higiene y seguridad sobre reglamento y otras normas relacionadas pero que obviamente por ser esto un caso extremadamente sin precedentes ni similares que afecta a nivel mundial a todas las personas y por ende la economía el empleo etcétera pues tampoco nuestro código no contempla situaciones si en el día a día en tiempos normales el código del trabajo por ser una norma general no contempla todas las particularidades todas esas eventualidades que se pueden dar en el día a día en las relaciones laborales mucho menos en situaciones tan extremas de emergencia como es esta pandemia del COVID-19 y es por eso de que la OIT hace un llamado entre sus recomendaciones a la protección de los trabajadores desde el punto de vista de seguridad y en el trabajo también esto significa fortalecer las medidas de seguridad en las empresas pequeñas grandes medianas hay una comisión mixta hay un personal que está enfocado en esto pues tenemos ahora que hacer un enfoque dirigido a atender esta situación con una mayor beligerancia en la prevención en el distanciamiento físico etcétera hacer una serie de medidas a lo interno para garantizar eso y que las empresas que no se deben parar o que no se pueden parar por los bienes o servicios que ofrecen deben de continuar laborando entonces por ejemplo hay que adaptar como bien lo decía la doctora los contratos laborales incluyendo el teletrabajo o el office eso lo está planteando la OIT también el apoyo al mantenimiento del empleo y de los ingresos medidas ahí de protección social a la población general y a los trabajadores en particular conservación el empleo entre otras cosas ayudas financieras reducciones fiscales para las pymes esto lo dice el informe de la OIT de ahí tomamos toda esta información que estamos compartiendo con ustedes y que ya la doctora Carmen se refería bueno en ese contexto el COVID ya sabemos el 19 en nuestro país es una realidad ya no es una expectativa hay casos de COVID confirmados gracias a Dios y a la labor que están haciendo los sanitarios ha habido una evolución según la información oficial bastante positiva hay un fallecido hay personas que se han dado de alta y eso es muy positivo en el sentido de que eso que nos dice tenemos que seguir reforzando las medidas preventivas a todos los niveles a todos los niveles el distanciamiento físico físico de persona a persona es extremadamente estratégico eso es fundamental entonces pero siendo realista como decía una pregunta por ahí que me llegaron en esta coyuntura la demanda de bienes y servicios se contrae es un hecho extremadamente real y esto no es ahorita esto se ha venido a agravar hay una reducción de la oferta y de la demanda de bienes y servicios y las personas lo que tratan es de garantizarse aquellos bienes de que les son de primera necesidad medicamentos alguna provisión etcétera y atender asuntos puntuales esa es la realidad que estamos viviendo eso significa entonces podemos ver de que hay un gran sector que está bien golpeado como el sector turístico que incluye todo lo demás hoteles operadoras agencias de viajes todo lo demás según los datos que escuché recientemente ya andan un promedio arriba del 70% afectado y eso es duro es otro elemento otro sector importante que golpeado en este sector informal sector informal y me estoy yendo porque quiero enfocar en esta situación no solamente está dirigida a las empresas formales aquí esto afecta a las pymes afecta a los pequeños talleres a las personas que trabajan por cuenta propia incluso al personal de servicio trabajadoras de servicio al hogar por ejemplo si hay una suspensión o cancelan el contrato de una persona por equidad razón o una medida extrema igual esto tiene una cadena va a afectar a las personas que trabajan en el servicio al hogar cómo los va a seguir manteniendo por ejemplo por poner casos concretos de nuestra realidad bien entonces otro elemento importante antes de llegar a la eventualidad que están pasando diversos colegas me pidieron de que hablar un poco que si esta emergencia es un caso de fuerza mayor ¿verdad? la OIT ya lo plantea de que esta situación de pandemia es un caso de fuerza mayor es una una alerta mundial de la OMS organismos regionales de salud de gobiernos a nivel mundial organizaciones internacionales etcétera pero bueno aterricemos a nuestra realidad nuestra legislación respondiendo a la pregunta que si el COVID-19 y todas las afectaciones vinculadas a esta emergencia sanitaria es un caso de fuerza mayor me voy a repetir a lo que nuestra legislación plantea en particular muy brevemente en ese sentido el código del trabajo la ley 185 en el artículo 38 expresamente contempla que la suspensión colectiva por caso de fuerza mayor o caso por fin del tema de suspensión colectiva creo que en esta oportunidad de individual o colectiva no nos va a dar el tiempo para hablar probablemente vamos a necesitar otro otro día para abordar este tema vamos a ir a las cuestiones más concretas igual el artículo 41 de nuestro código laboral establece vigente desde el primer de enero 1997 establece que la relación laboral se puede terminar por fuerza mayor o caso completo otro elemento que nuestra legislación lo contempla el artículo 59 establece que en casos de interés social o fuerza mayor los trabajadores están obligados a realizar trabajo extraordinario eso quiere decir dice siendo uno de ellos la prevención o eliminar las consecuencias catastróficas o accidentes que puedan perjudicar los servicios y la producción es clarísimo en este aspecto hay sectores económicos que no deben detenerse imagínense ustedes todo esto las distribuidoras de bienes y servicios los supermercados las tiendas las pulperías el sector sanitario farmacia etcétera que dicho sea de paso en el sector de clínicas dentales clínicas de oftalmología etcétera en este momento hay una buena cantidad que cerraron operaciones o suspendieron contratos de trabajo para evitar el riesgo por ejemplo el 86 del código del trabajo establece también que en determinados casos de fuerza mayor y hay un atraso en el pago del salario está justificado debidamente soportado obviamente pero la ley lo contempla el código del trabajo lo contempla respecto a los riesgos profesionales dice que el empleador estará excepto cuando sucedan riesgos profesionales entendiendo accidentes verdad o enfermedades derivadas de elementos extraños al trabajo esto lo dice nuestra legislación y así sucesivamente hay otros aspectos del código que te hablan del caso de fuerza mayor o caso fortuito nuestra constitución reconoce en el artículo 82 que los trabajadores tienen derechos condiciones que le garanticen integridad física la salud la higiene la disminución de riesgos laborales para hacer efectiva la seguridad ocupacional del trabajador todos son elementos que están en nuestra legislación que no van dando pautas de decisiones a tomar porque no vas a encontrar así específico el asunto pero ahí tenemos normas que nos garantizan eso igualmente la ley de higiene dice que en materia de higiene y seguridad como la ley de la materia se establece una serie de aspectos por ejemplo en el artículo 3 establece una serie de medidas con respecto dice a los factores ambientales tensionales emanados de ruido iluminación temperatura contaminantes químicos o contaminantes biológicos lo dice nuestra ley de higiene y seguridad del trabajo entonces y además contempla que son obligaciones de los empleadores en el marco de la prevención de este tipo de situaciones planificar sus actuaciones preventivas en base a lo siguiente dice el artículo 18 en las obligaciones de los empleadores evitar los riesgos en lo posible obviamente evaluar los riesgos que no se pueden evitar adoptar medidas que garanticen la protección colectiva e individual de su personal dar la debida información a los trabajadores entre otras esto es muy importante Carmen la doctora Carmen hablaba del diálogo social etcétera nosotros creemos que es importante crucial imprescindible mantener una comunicación fluida transparente clara con los trabajadores incluyendo a todo mundo mujeres y hombres porque en realidad aquí las mujeres igual se ven doblemente afectadas que es otro tema pero que lo vamos a mencionar más adelante de una manera muy breve porque Bono Mujer tiene una iniciativa de 14 recomendaciones para que involucren de este género que involucren a las mujeres de manera activa para enfrentar esta crisis por ejemplo estamos hablando de eso la OIT habla de las preguntas frecuentes que se refería a la doctora en el informe de las recomendaciones y preguntas frecuentes del 23 de marzo establece una serie de preguntas con su realidad respuesta pueda plantear a dos nada más le preguntan la flexibilidad de las normas internacionales de trabajo en situaciones de emergencia respuesta a la OIT las normas internacionales de trabajo son flexibles y pueden adaptarse a diversas situaciones proporcionan flexibilidad en casos de fuerza mayor o en situaciones de emergencia por ejemplo respecto al tiempo de trabajo al tiempo obligatorio etcétera de trabajo dice le pregunta igual se contempla en la norma internacional de trabajo la modalidad del teletrabajo y ellos no lo tienen regulado por eso sin embargo el teletrabajo o el home office es una realidad incluyendo en nuestro país el home office es una realidad en mi experiencia hay empresas por las particularidades tienen años de estar implementando el home office de manera exitosa de manera exitosa entonces resumiendo a eso nosotros consideramos además de la alerta mundial de que establecida por organismos internacionales ya lo que sabemos al respecto la forma de transmisión que es impresionantemente bien dramático como se transmite etcétera y con todos los elementos que nuestra ley contempla nuestro ordenamiento interno por supuesto que en mi opinión se debe considerar esta situación de emergencia y las implicaciones asociadas a esta emergencia sanitaria como un caso de fuerza mayor así de sencillo entonces resumiendo esa parte y me hablabas de las eventualidades respondiendo puntualmente a tu pregunta obviamente esta crisis sanitaria se presenta en el día a día eventualidades por ejemplo una cosa sencilla se puede presentar un aumento en ausencia de trabajadores a sus labores que porque no hay rutas que porque hay llenas porque alguien estaba tosiendo y no quiere subirse al bus y no llegó a trabajar puede haber ausencias justificadas injustificadas también puede haber llegadas tarde son situaciones que nos podemos presentar en ese aspecto habría que tomar medidas para paliar esa situación y ver que alternativa se puede tomar si hay empresas que tienen la posibilidad de establecer un recorrido para su personal pues es hora de que se pueda implementar por poner un ejemplo hay empresas que no lo podrán hacer no tienen la capacidad económica o financiera o los recursos para hacerlo pero que lo puedan hacer que lo hagan por ejemplo ¿verdad? entonces otro elemento importante que las empresas deben de crear y hay experiencias ya concretas en nuestro país inmediatamente las empresas crearon un comité un grupo de emergencia como le quieran llamar donde está involucrado si la comisión mixta representante de los empleadores y si no hay comisión mixta debe de haber aunque sea muy pequeña la empresa pero si hay sindicato puede involucrar sindicato que tiene debería en aquellos lugares donde hay sindicato jugar un rol importante igual enfocado en la prevención en la educación de la gente para garantizar el empleo y garantizar por supuesto si queremos garantizar el empleo esto pasa por preservar la empresa sea grande pequeña mediana una pyme esto es para todo entonces esas son las eventualidades por ejemplo ¿qué otra eventualidad se puede presentar? falta de materia prima no hay no llega a tiempo se atrasó esa es una eventualidad que se te puede presentar disminución de la demanda no hay demanda del bien o del servicio que yo ofrezco ¿qué voy a hacer? ¿dónde voy a tener a la gente? ¿hasta dónde puedo soportar tener a la gente sin tener ingresos y mantener el salario en las mismas condiciones? ¿cómo lo voy a hacer? ¿cuánto tiempo lo puedo hacer? son realidades que tenemos que ver en cada caso concreto reducción de las órdenes de compra o de pedidos por ejemplo si yo soy proveedor de bienes no tengo pedidos las rutas por las cuales atiendo a los clientes han disminuido aquí hay sectores que aunque no se vea están afectados hay muchos establecimientos que brindan servicios restaurantes cafeterías bares etcétera lo que sea que están afectados no hay demanda no hay clientes no hay clientes entonces ¿qué pueden hacer? ¿qué medidas pueden tomar? por ejemplo hay reducción de gasto en esta situación debe haber reducción de gasto las empresas que tenían pensado tenían planificado de su planificación estratégica hacer inversiones de mediano o corto plazo en este momento muchas empresas se han detenido no hay una fecha cierta de que esta crisis va a terminar ¿cuándo va a terminar? se está trabajando sabemos en eso y lo corresponde entonces tomar esas medidas paliativas para hacerlo incertidumbre obviamente lo dejé de último no por el orden de las cosas sino porque quiero hacer énfasis en eso incertidumbre tensión en las personas unos manejan la situación distinta a otra me encanta que hay un grupo de psicólogos que están haciendo mensajes de un minuto para con mensajes positivos de orientación a la gente eso si se puede hacer igual a nivel en las empresas para que la gente se tenga sienta que hay posibilidades hay herramientas de cómo enfrentar esta situación desde el punto de vista emocional la tranquilidad es muy importante la atención ya lo digamos la persona que esté expuesta en la calle también es una posibilidad de que por esta situación y todos los que estamos hablando los asociados pueden incrementarse los accidentes accidentes laborales riesgos profesionales enfermedades ya la OIT igual en una presentación del director del INSS planteó de que en las empresas médicas profesionales están atendiendo a los personal y la ley de seguridad social establece artículo 93 o 94 de que cuando hay un accidente o enfermedades que requieren hospitalización hay subsidios eso lo dice la ley de general la ley de seguridad social eso es muy importante si una persona por hecho y razón requiere hospitalización la ley de seguro social lo protege desde el primer día aunque no sea riesgo laboral porque riesgo laboral obviamente desde el primer día lo asume el empleador y a partir del segundo lo pasa al ámbito de seguro social son situaciones que se pueden dar esas son de manera muy general las eventualidades que pudiera se pudieran presentar Freddy para cerrar y con esa introducción dejando claro de que con todo lo que hemos dicho nuestro ordenamiento unido contempla por supuesto la emergencia sanitaria es una situación de fuerza mayor así Manuel entendido que esas son las situaciones prácticas que vamos a trabajar a se vamos vamos a lidiar van a estar en el día a día y en la realidad se va a imponer con mayor dimensión con una u otra empresa y como tú decías cada empresa va a tener que adecuar estas medidas o estas realidades a medidas y alternativas puntuales yo quisiera que entráramos a hablar ya de estas alternativas propiamente dichas te mencioné el tema del teletrabajo porque era una de las salidas como una de las recomendaciones principales evidentemente que el teletrabajo en países con mayor nivel de desarrollo en infraestructura etcétera tiene un mayor éxito mayor capacidad de ser más extensivo yo creo que efectivamente para Nicaragua esto tiene unas ventajas ostensibles pues unas ventajas reales que tenemos que capitalizar en función de buscar esta flexibilización también ha sido un tema recurrente el tema este del manejo de las vacaciones las vacaciones acumuladas las vacaciones futuras cómo se me va a pagar las vacaciones entonces creo que también es un tema que nos tendría que ayudar y orientar en función de esto va implícito en lo que tú decías y ahí pues si comienza a haber problemas con las órdenes de compra el tema de la reducción de la jornada laboral cómo podríamos abocar y entender el tema de la jornada laboral o la ampliación de la jornada laboral ya para buscar mayor efectividad en el caso de creo yo turnos hay empresas sectores que pueden hacer unas medidas relacionadas con eso y evidentemente con este tema de la movilidad hay temas también que tienen que ver como ejemplo por los traslados si quieres podemos comenzar por este grupo de alternativas que están dispersas en algunos casos en alguna en nuestro ordenamiento laboral nuestro marco jurídico la desarrolla con menor o mayor suceso pero esas son las cosas que tenemos ahí y con esto termino también recordar algunas experiencias prácticas que ya se están dando de flexibilización laboral como el caso de zona franca pues que hay preguntas en relación a eso entonces quisiéramos que nos deje algunas pistas de que esas situaciones prácticas que identificaste que se van a dar se están dando y se van a prolongar y se van a agudizar como realmente las trasladamos a alternativas a decisiones del empresario a decisiones de la persona que presta su servicio vendiendo un restaurante presta su servicio vendiendo bienes y servicios etcétera para que lleguemos y son las preguntas que la gente tiene que los empresarios tienen que los ciudadanos tienen porque alguna solución tiene que haber y creo que eso nos puede ayudar bastante con esa amplitud en ese tipo de temas bien Freddy gracias claro por supuesto que sí ahora vamos a tratar de aprovechar el tiempo que nos queda para ya entrar en algunas cosas muy puntuales sobre la alternativa bueno en este estado de las cosas como estamos los empleadores y trabajadores deben de manera dependencia de las particularidades naturaleza y giro del negocio además de las imposiciones que ya hemos mencionado deben de ser creativos y pragmáticos ¿verdad? en la toma de las decisiones con la finalidad de proteger a las personas trabajadoras preservar la empresa y por ende el empleo estas cosas son muy importantes que se deben establecer pues vamos a entrar sobre las sobre las preguntas que en alternativas muy puntuales ¿el home office o trabajo en casa? doctrinariamente el home office o trabajo en casa con el teletrabajo son cosas distintas que no es el tema de hoy abordarlo sin embargo el home office significa que el trabajo se pasa a realizarse en la casa así de sencillo aquí en nuestro país es una realidad de hace bastante hay empresas que lo están implementando de hace tiempo y hoy por hoy ya han tomado medidas muchas organizaciones para proteger a la persona trabajadora para que realicen su trabajo desde la casa entonces es una realidad y una alternativa que no la contempla nuestro código del trabajo es que bien es cierto pero tampoco dice que no se puede hacer y la realidad es concreta que ya se hace y no desde ahorita desde hace bastante hoy puede ser algo que nos puede servir mucho en determinadas circunstancias partiendo lo que dije de las particularidades de cada actividad por ejemplo resumido con tres líneas las ventajas del home office el empleador tiene reducción de gastos administrativos partamos de ahí hay reducción de gastos administrativos por parte del trabajador hay menos exposición menos tiempo de traslado menos tiempo de menos consumo de combustible etcétera investigando aquí en Nicaragua por la situación de que mucha gente viene de los departamentos de otros municipios en promedio se requiere por lo menos por lo menos una hora de traslado hacia el trabajo y una hora de regreso a su casa eso significa que si tienes una jornada semanal de seis días te estás invertido pero muy conservadoramente 12 horas 12 horas a la semana para ir y regresar a tu casa con todas las implicaciones que eso tiene en el trayecto etcétera etcétera eso significa en el mes de cuatro semanas 48 horas prácticamente una jornada ordinaria solo en traslado todo eso es tiempo que el trabajador lo puede ahorrar solamente estoy diciendo algunas cosas puntuales en el documento que elaboramos que quiero igual reconocer en un primer documento que elaboré me apoyó la doctora Carla Pineda a cual le agradezco como otras cosas me dore estrés no hay reuniones continuas prolongadas que generalmente en algunas organizaciones la hacen con mucha frecuencia puede tener más tiempo para él levantarse un poco más tarde hacer ejercicio etcétera etcétera entonces si es importante hay alguna desventaja en un primer momento puede ser que no hayan condiciones hay que el empleador igual tiene que buscar en su medida las posibilidades crear algunas condiciones puede haber un incremento va a haber un incremento de consumo de energía debe negociarse en esa parte que cómo lo va a poder el empleador porque entonces trata de ganar ganar gana la sociedad en su conjunto gana el trabajador gana la empresa etcétera pero también hay un empleador en estos casos dependiendo de la situación pues debe de establecerse que uno se va a garantizar eso la pregunta es para pasar al home office es necesario hacer una adenda adendo como se dice popularmente un acuerdo a ver si en tu contrato original de trabajo vos no estableciste la posibilidad de este tip esta modalidad porque nuestro código de trabajo en el artículo 20 establece que se debe establecer el lugar o lugares donde se va a prestar el servicio y ya es hora de que en las empresas se vaya considerando en ese aspecto de los requisitos esenciales del código prever esa posibilidad los que no lo tienen previsto como se modifica una condición una de las condiciones esenciales del contrato de trabajo pues habría que hacer un documento uno le dice que es un acto de mutuo acuerdo pero si vas a modificar jornada si vas a modificar este el tipo de la jornada que vas a hacer el lugar donde lo vas a desarrollar señores yo recomiendo hagan una modificación de mutuo acuerdo firmada por ambas partes una adenda adendum que es lo porque estás modificando el contrato de trabajo esa es mi sugerencia al respecto bien con respecto a los office creo que es una realidad no la podemos onlayar tiene una serie de ventajas en el documento ampliado que elabore para esta situación pues ahí se ponen muchas más cosas al respecto por ejemplo hablábamos de un tema que hay reorganización de horarios por ejemplo a ver nuestra legislación contempla que el periodo para realizar las acciones de las actividades laborales o las jornadas son dos periodos de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana el día siguiente ¿verdad? entonces esto te permite por ejemplo en determinados sectores sector comercio sector farmacia sector etc otros sectores escalonar los horarios si la demanda de tus bienes o los servicios que vos estás ofreciendo ha disminuido y las personas van a determinada hora pues vos podés escalonar escalonar tu horario en algunos lugares le llaman horarios quebrados pero a ver si tenés 3 trabajadores ¿por qué los 3 tienen que llegar a la misma hora? vos podés escalonar dentro de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde las 8 horas de la jornada ordinaria y en primer lugar garantizas el servicio que estás ofreciendo no pagas horas extras en este momento hay que tratar de evitar al máximo el pago de horas extras salvo aquellos bienes o servicios que son necesariamente obligatorios que tienen que estar operando servicios públicos servicios básicos de primera necesidad farmacias etcétera etcétera entonces se puede hacer un horario escalonado reorganizar los horarios por supuesto que se puede ¿qué sucede? hay personal administrativo que tiene jornadas en algunas empresas de 8 horas de lunes a sábado vos podés perfectamente la ley te lo permite reorganizar ese horario hacer una jornada acumulativa para garantizar que la persona descanse más tiempo ¿cuántas horas? ¿cómo lo van a hacer? eso depende ya de cada caso simplemente la ley lo permite reorganizar el horario reorganizar el horario y la gente va a tener más tiempo de descanso turnos por supuesto de esas actividades que no se pueden interrumpir y tener turnos de 8 horas perfectamente podés pasar a turnos de 12 horas ¿quién te garantiza eso? que en 4 turnos las personas hacen las horas que le corresponden a su jornada sea mixta o nocturna o diurna 4 turnos la hacen tienen más tiempo para descansar tienen más tiempo para descansar si hay actividades que no se pueden interrumpir las 24 horas pues tienen las clásicas jornadas 4x4 4x3 ¿verdad? eso es una realidad que nuestra legislación la contiene el otro tema que me preguntaste el ajuste del calendario de vacaciones a ver estamos partiendo de que estamos en una situación que no es normal no es normal a ver las empresas a estas alturas grandes, pequeñas o medianas como ya sé que muchas no tienen y con las recomendaciones del organismo internacional el OMS etcétera ya tienen identificado un personal una población un personal en sus organizaciones que están dentro que tienen personas con mayor riesgo háganse saber no lo digo yo lo dicen los expertos en este tema personas que tienen la condición de diabético presión alta insuficiencia renal insuficiencia respiratoria entre otras ese grupo esa población de trabajadores según las expertos están en potencial riesgo con estas personas tienen que ser prioridad para resolver y atender a la situación y evitar la exposición de estos mismos puede ser reacomodar las situaciones internas moverlos hacia otra área e incluso considerar vacaciones entonces el plan de vacaciones de conformidad artículo 76 lo elabora el empleador en una situación de emergencia como esta donde lo que se trata es de preservar la vida de la gente como el bien jurídico tutelado por excelencia evitar que haya una ampliación de la infección del COVID-19 hay que tomar esas decisiones ¿cuál es la regla de oro? la comunicación hay que hablar con la gente señores estamos haciendo un ajuste de calendario de vacaciones no es que vas a reunir a toda la gente por área por departamento por sección a como lo tengan estructurado y hay que organizar un plan de vacaciones verlo con la gente y bajamos para adelante hay que hacerlo se puede hacer de manera escalonada etcétera entonces la pregunta es ¿qué riesgo legal? ¿qué riesgo legal? ah bueno una pregunta que ha circulado para reorganizar el calendario de vacaciones necesito autorización del Mitrat a ver vuelvo a repetir el artículo 76 establece que el calendario de vacaciones lo elabora el empleador y lo da a conocer a los trabajadores tiempo normal se elabora en este semestre yo debo entender en ejecución el calendario de vacaciones del semestre anterior porque las vacaciones como dice la ley se acumulan a posteriores eso dice la ley en este semestre estoy ejecutando los 15 días del primer semestre o del último semestre de los 15 días que acumularon pero partamos de algo señores aquí hay una situación de emergencia lo que se trata es el COVID-19 en Nicaragua una realidad tenemos que evitar este que esa infección se amplíe el comunicado del ministerio del trabajo de cara a la semana santa es claro ahí orienta a que garanticemos la familia etcétera de cara a esta pandemia ahí tenemos otro elemento importante de que podemos tomarlo como referencia me explico entonces si partimos que hay una situación de emergencia este y hay un acuerdo con los trabajadores me explico porque no se puede ejecutar si lo que estás tratando aquí es de preservar la vida del personal y otro elemento importante la persona se va de vacaciones se va de vacaciones y está recibiendo salario que si está descontándole los días que tiene acumulado eso es una realidad pero es ganar ganar también está por medio de la salud de esa persona y está recibiendo su salario si es un salario fijo en base al salario fijo que venga salario ordinario fijo si es un salario variable la ley es clara las vacaciones se pagan en base al salario ordinario promedio cuando es un salario variable eso lo dice la ley entonces la persona está de vacaciones está en su casa está preservando a él y lo suyo y su entorno pero además está recibiendo el salario otra pregunta que pasaron era ¿qué pasa con aquellas personas que tienen saldo rojo o que no tienen vacaciones? ¿los puedo sacar de vacaciones adelantadas? señores la realidad te dice que tenés que maniobrar en determinadas circunstancias si es esta persona por ejemplo de alto riesgo como lo dicen las organizaciones internacionales de salud ¿qué otra justificación puede tener? imagínate los mandados de vacaciones adelantadas el efecto es que él no tiene vacaciones pero vos con una medida de preservar la salud de evitar que esta propagación se dé los mandados de vacaciones adelantadas obviamente todo eso tiene que quedar debidamente documentado etcétera me han preguntado doctor ¿y cómo hago para después deducírsela? bueno eso lo va a ver en cada caso lo lógico sería cuando esta situación se normalice la persona se reintegra otra vez a su labor claro que esperemos que sea pronto pues estable no se las quité todas de un solo establecer negociar con él documentado obviamente documentado que va a ir proporcionalmente ir restándole un porcentaje de sus vacaciones y no le afecta salario no le afecta salario por ejemplo así que yo creo de que hay que tomar esas decisiones el otro aspecto que me preguntaba viendo que el tiempo ya va avanzando reducción de la jornada laboral a ver igual señores en nuestro país reducción de jornada laboral no es nueva a ver les pongo un ejemplo hay una situación que en muchos casos amerita reducir la jornada laboral reducirla puede ser medio tiempo puede ser menos puede ser dos horas etcétera ¿cómo se va a pagar? bueno ya dependerá de cada caso ya dependerá de cada caso sin embargo en estricto derecho hay sentencias del tribunal nacional laboral etcétera si hay un acuerdo una reducción de jornada por una situación de emergencia como la que estamos viviendo pues obviamente como las prestaciones sociales se acumulan por tiempo efectivo trabajo e igual el salario pues la persona va a devengar el salario las prestaciones de manera proporcional al tiempo de reducción de la jornada eso es así es una realidad a que el empleador por la condición que tiene la posibilidad de financiera etcétera la cantidad de trabajadores puede establecer un porcentaje mayor de supongamos que media jornada en efecto derecho como dice sería media jornada sin embargo te pongo un ejemplo a mí me llamaron de una empresa de 27 trabajadores que me dijeron que ni siquiera me preguntaron que si lo podían hacer lo que me preguntaron era que ellos habían tomado una decisión los 27 incluyendo el gerente hasta el último trabajador de reducirse el salario imagínate la jornada laboral y por ende el salario pero no al 50% sino que ellos acordaron con las posibilidades económicas de esa empresa y financiera de que le van a pagar un 70% es un ejemplo claro concreto del viernes pasado me preguntaron doctor ¿lo puedo hacer? que por supuesto hagan lo firmen en ese documento todos lo firman dejan claras las condiciones cómo lo van a hacer y para adelante ¿qué están preservando? el empleo están preservando que la gente tenga ingresos etcétera entonces reducción de la jornada viable se negocia en cada caso concreto cómo se van a pagar las prestaciones yo en algunos tuve aprovecho tuvimos un foro también que me junto con la doctora Pineda el viernes pasado sobre estos temas mi recomendación es de que por una cuestión de justicia cuando hay una reducción de jornadas una jornada laboral pues que se acuerde igual en ese documento que en caso de vinculación laboral en ese periodo pues las prestaciones sociales en la antigüedad se le van a pagar en base al salario ordinario que tenía al momento anterior a darse la reducción de la jornada porque también sería injusto que reducimos la jornada por dos meses y por esa razón una persona se va le pagué sus prestaciones en base al salario que está teniendo en ese momento con la reducción este la jornada reducida y el salario reducido Manuel esto esto daría lugar a que se yo porque tenemos que ver la seguridad que tienen que tener nuestros participantes los empleadores en cuanto a las decisiones que toman que toman podríamos hablar entonces que esto podría llevar también a la figura de las contrataciones a tiempo parcial por supuesto esa es otra medida que se puede tomar a ver la contratación a tiempo parcial estamos hablando que puede ser de que en este momento en este momento necesitas una plaza pero no necesariamente la necesitas todo el tiempo y por toda la situación se puede perfectamente hacer una contratación a tiempo parcial eso no es nuevo ¿verdad? contrato esas son las reglas del juego el salario va a ser proporcional ¿verdad? ahora una pregunta que me hacía en otro foro era de que sí ¿qué pasa con las personas que por eco y razón el sector tienen el salario mínimo? les recuerdo ustedes pueden ver la resolución el acta del salario mínimo y todas las actas del salario mínimo llevan que el salario mínimo se establece por hora por día y por mes siempre y cuando usted respete el salario mínimo ¿verdad? proporcional pues usted no estaría violando la ley porque es usted trabajando un contrato a tiempo parcial que si el empleador le puede dar un poco más de lo que del salario mínimo le correspondería proporcionalmente bienvenido sea excelente cada caso tiene que verlo en su contexto en su propia realidad por supuesto que se puede hacer una contratación a tiempo parcial en esas condiciones creo que con eso te respondo a la pregunta que tenía yo quisiera comentarle a todas las personas que lograron y agradecemos que se hayan comunicado que vamos a tener una sesión particular en relación a la suspensión colectiva un tema que está en el mundo laboral pero que requiere un mayor nivel de detalle entonces le vamos a pedir a Manuel que vamos a tener que trabajar en función de eso entonces como ustedes habrán escuchado tenemos diferentes opciones tenemos una realidad se está imponiendo la realidad de la pandemia pero también tenemos que ser lo suficientemente creativos lo suficientemente responsables para garantizar el balance que todo el mundo está procurando llevar el balance entre la salud y la vida el balance entre el trabajo y las empresas la sostenibilidad de las empresas entonces Manuel yo creo que vamos a tener que requerir de otro momento ya el tiempo se nos está agotando pero como realmente esto tiene un contenido inicial con el cual desarrollamos los webinars quisiéramos ratificar algunas recomendaciones que ya se han dado en relación a los empleadores y esto haciendo uso del recurso de un trabajo que hicieron nuestras cámaras en este caso Cadín y la colega Escalona y entonces quisiéramos cerrar con algunas instrucciones recomendaciones puntuales que tienen que ver con todo esto pero particularmente con la salud Yo creo que es importante y hay que seguir insistiendo en que hay que instruir a los trabajadores y comunicarse con ellos con regularidad ese es un tema esencial estamos hablando de lo que mencionaba Manuel que hay que crear comisiones donde no existen están las comisiones establecidas por la ley clave clave en este proceso tenemos que reforzar las buenas prácticas de higiene y adoptar las correspondientes precauciones de seguridad eso no lo podemos aplazar eso no lo podemos dejar en stand by eso no puede esperar mientras tomamos otras decisiones ahora es clave y aquí tal vez Manuel me puedes ayudar es designar un equipo de gestión de emergencias y que sea vigilado a través de la comisión mixta de higiene y seguridad del trabajo ¿qué recomiendas con eso de las comisiones de higiene y seguridad? Sí antes de contestar esta pregunta Freddy quiero solamente un elemento importante en esta etapa porque obviamente no nos va a dar tiempo para hablar de suspensión y nada de eso hay un elemento que todavía se quedó acá y es que también nuestra legislación contempla traslados el artículo 31 del código del trabajo es muy importante él establece que de modo acuerdo entre el empleador y el trabajador se pueden hacer traslados de manera provisional o definitiva a otra plaza a otro lugar etcétera siempre y cuando esto pues no haya una disminución de las condiciones contractuales pactadas eso es muy importante en este momento si necesitamos obviamente ya dijimos de mucho acuerdo trasladar a una persona a otro sitio por la situación que estamos viviendo eso perfectamente se puede denunciar pero además nuestro código del trabajo en el artículo 32 establece que en situaciones de emergencia en situaciones de emergencia insisto en eso insisto en eso este para evitar la paralización de las labores u otras consecuencias con grave perjuicio a la salud insisto en eso o económico se pueden efectuar traslados de un trabajo de un trabajador o de una trabajadora a otra cosa y sobre eso entonces es muy importante igual nuestra realización contempla los contratos de trabajo a tiempo determinado que pueden hacerse contrataciones eventuales en este momento incluso para no ir cargando pasivos y hay sentencias al respecto se puede ir pagando en el mes a mes las prestaciones sociales de esas nuevas contrataciones temporales a plazo que lo establece el artículo 26 del código del trabajo y también hay otra serie alternativa pero antes de cerrar por ejemplo ONU Mujer sacó un documento reciente que se refiere al COVID-19 en América Latina y el Caribe cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta ante la crisis hay 14 recomendaciones muy puntuales que es muy importante porque esto es esta situación es de todo hay que involucrar a todos como bien decía la autora Carmen evitar la discriminación la exclusión al contrario aquí todos tenemos que estar enfocados en atender eso entonces esas recomendaciones Freddy hablábamos al inicio ese comité de crisis como le querrán llamar comité de emergencia que tiene que estar incorporado es necesario hacerlo mantener esa comunicación fluida transparente conozco experiencia clara una empresa ahorita dos empresas incluso hicieron su propio video y fueron a todas sus sucursales a hablar con el personal para crear conciencia que es muy importante en este momento crear conciencia de la gente para generar responsabilidades y derivarse de eso acciones concretas puntuales que nos lleven a entender el momento que estamos viviendo actual para acompañarnos y con esas medidas llevar a un estado inmediato futuro que estamos seguros que todos vamos a llegar haciendo hincapié de que el autocuido la protección el distanciamiento físico es importante hay que mantenerlo para que salgamos adelante y seguro que todos lo vamos a lograr con el esfuerzo en la decisión de todos y con la bendición de Dios segurísimo que vamos a salir adelante y que nos vamos a volver a encontrar y que nos vamos a poder empujar toda esta carreta para sacar esta economía adelante queríamos agradecer lógicamente a los dos expositores a la doctora Carmen Moreno que nos dio la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo las reflexiones que han hecho las recomendaciones particulares hemos llevado al nivel de desarrollo particular de las experiencias y de las alternativas que tenemos en el mundo laboral a partir del doctor Novoa queríamos cerrar agradeciendo nuevamente a José a Anchan a Ernic y a Unirse por seguir apoyando y respaldando esta iniciativa y desde las dos perspectivas vamos a seguir trabajando enfocando las medidas para prevenir para mitigar y contener el virus desde todas las experiencias de los comités científicos las recomendaciones pero también vamos a seguir trabajando para abordar el tema del mundo del trabajo que es tan esencial porque como comenzamos diciendo es importante aplanar la curva del virus pero no podemos darnos el lujo de aplanar la curva de la economía y con eso cerramos y le agradecemos a todos y esperamos volvernos a encontrar en otra ocasión buen día y le agradecemos y le agradecemos Gracias.